Buenas tardes, bienvenidos a todos, soy Herier GTFO, get the fuck out, se llama el juego, ¿no? No sé por qué, pero bueno, fin de semana gratis Estamos en una promo Y vamos a jugar con dos malitos, ¿vale? Es un juego cooperativo de cuatro personas Creo que tiene buena pinta, ¿vale? Por lo que he estado viendo, tiene buena pinta Ah, mira, empieza aquí Es una especie de juego Bueno, es una especie, no, es un juego Pero es una especie de Back for Blood o Left for Dead Sin concepto de hordas Pero en el que tienes que, pues entre los cuatro Hacer una misión Matar bichos, escapar, sobrevivir, protegerse entre ellos O sea, tiene buena pinta en verdad el juego ¿Vale? Tiene bastante buena pinta, se ve muy bien Está gratis este fin de semana Por lo cual, si he tenido este vídeo Ya ha pasado, pero normalmente suelen ponerlo Gratuito Es un juego que cuesta, creo que unos 30 euros Y a día de hoy tiene mucho contenido Sé que cuando salió hace un año, me parece Salió en 2021 Tenía muy poco contenido Muy poca progresión Y ahora está bastante guapo, ¿vale? Y no sé la dificultad que tendrá el juego No he jugado nada Lo probé antes con tres bots Y no vi mucho la dificultad Así que, bueno, ¿qué tal? Así que nada Voy a meterme aquí Al Discord Meteos en un canal de voz Del Discord abajo Meteos en el de Premade Y os subo al de Duo Río, Shellow Si estáis en el Discord aquí del este Lea y vaya con cuidado Bien Vamos a ir con cuidadico Mientras tanto Inyectar Relájate El menú muere un montón, ¿eh? El menú está todo guapo, tío Conectar con campaña No tengo micro No importa, Shellow Mientras nos escuches Ni te rayes ¿Dónde era, tío? Creo que aquí A uno, ¿verdad? Este es el primer nivel, creo No he completado Vale Crea sala ¿Cuál es el Discord? Shellow No estás en mi Discord de OnlyIndies Pregunto ¿Puedo invitar? Puedo invitar Vale, jugadores Invitar Ryoshi Madre mía Madre mía Uno que no tiene Discord El otro que no lo tiene instalado Chicos Por favor Para mirar tampoco, ¿sabes? Por cierto Tenéis abajo en la descripción del vídeo Los que estéis en YouTube Un enlace al juego Para que lo añadáis a vuestra lista de seguimiento Más que sea Y si estás aquí en el directo Exclamación promo Y os sale ahí, ¿vale? Lo podéis jugar gratis Al final del juego Cuando dejemos de jugar Lo que haré es sortear una key ¿Vale? Al que le interese el juego Sortearé una key Porque es de pago Ahora mismo es gratis Por el fin de semana Adentro el río Pero El juego vale 30 pavazos O sea que Vale, son jugadores Invitar No me sale Shellow ¿No me has aceptado la invitación? ¿Amigos? Está en el Discord Vale Ah, mira, estás aquí Shellow Grande, coño Pues río Cuando entres avísame y te muevo ¿Vale? Entra al depremado y te muevo No puedo invitar a Shellow ¿No me ha aceptado? No me sale aquí Como amigo todavía Acéptame Shellow Cuando puedas No me sale la invitación ¿Hola? ¿Cómo agregó gente? Al Discord Tío, te juro que una de las cosas Más complicadas Del Discord De Steam Es agregar gente, tío Ah, mira, Shellow Aquí está Sí que está, coño Invitar De Shellow Aquí está Ahí está Bien, vamos Ahí está Grande, coño Ya estamos tres malitos Ya estamos tres putos malitos Bueno No sé qué hay que hacer ¿De acuerdo? Me metí yo en una partida En la que al principio Había que coger como un feto Y había que protegerlo Y creo que tienes que ir en sigilo Porque hay muchos bichos Y si te escuchan No sé, ya veremos Vienen a por ti y tal Hay que seguir Bueno, habrá que leer Y seguir Lo que nos vayan mandando ¿Vale? Ahí está Está el río aquí Está este Y un bot Y podemos estar listos Cuando entre el río Porque el río es tonto Y no tiene el Discord descargado Tiene un PC De 3000 euros Pero no sabe estar al Discord En serio No es broma Tiene un PC de 3000 euros Se lo compré yo Armas Imagino Yo tengo aquí un potenciador Potenciador Mel R Resistencia cuerpo a cuerpo Más 4% Daño especial 10% El sujeto infligirá más daño Con su arma especial ¿Cuál es el arma especial? Preparadme Lo voy a equipar ¿Alguien sabe cuál es el arma especial? El mazo Porque tengo dos pistolas Tengo una pistola Una de gran calibre Un... No sé qué es esto Una ametralladora Y un mazo Y yo estoy fuerte, ¿no? Mi personaje está todo fuerte, cabrón Vosotros, bueno, regular Usar el equipamiento Sonar y gadgets Los gadgets que te den Hostia, chaval Vale, vale, vale Yo creo que va a estar guapo, ¿no? Supongo que el primer nivel Spy Se nota que ha jugado el juego El primer nivel es este, ¿verdad? El A1 Yo es que... Es el que me ha dejado darle Supongo que es el A1 Se me está cargando El Michi se me ha pagado el PC Si le falta un cuarto Vale, Fili Tranquilo Posiblemente jugaremos aquí esta Y la siguiente si estás Te invito El arma especial es de la clase Si no me equivoco El mazo es su arma cuerpo a cuerpo Para hacer sigilo ¿Y cuál es el arma de la clase? Porque todos tenemos la misma Ah, mira Arma especial Vale Esta Vale La Shelling Arid 5 Ah, pero puedo cambiar de arma Puedo elegir otra cosa Jesus Fusil de asalto pesado Solo para la campaña Pues fusil de asalto, venga Hago un 10% más de daño Con el fusil de asalto Let's go Potente Esto no sé qué es Porque no tengo nada Y potenciadores tipo agresivo Tampoco tengo nada Vale Río, ¿qué? ¿Para hoy? ¿Ryo Ushi? El 1 es el primer nivel Perfecto, muchas gracias Spy Te voy a necesitar A lo largo de toda la run ¿Vale? ¿Qué pasa, Lucius? ¿Cómo estás, guapo? Aquí llevamos 10 minutos Esperando a Ryo Ushi Un aplauso, gente Ah, espérate Tenemos icono de aplauso, ¿no? ¿Dónde está? ¿No está el icono del aplauso? Ah, sí, aquí está ¿Segundo? Vale Esa es para Ryo Ushi, ¿vale? Grande, Pirean Grande, Jax Grande, tíos Eh, Peligi, ¿cómo estás? Espero vaya todo bien Disfrutando de verte en directo Besito, coño Muchas gracias Joder Te envío un MD por Twitter Por si puedes mirar Después del directo A ver Por supuesto Ah, solicitud pendiente Es que no me salgo Mensaje Me salgo por solicitud Buenas, Herier Aquí te envío el dinero Que me pediste Y unas fotos ¿Qué es esto? Reitor, ¿qué es esto? El dinero vale Pero que son estas fotos De... ¿Son pies? Bueno Te lo acepto, ¿vale? No me disgusta No me disgusta, está bien No, no, Leo Fuera del directo, Rey Vale Lo, lo, lo ¿Qué pasa, Río? Madre mía, Río Uchi, tío Joder, un ordenador De 3.000 euros Ahí está Tengo mal configurado El micrófono Espera, espera Espabila, coño Espera un segundo Espera un segundo Pero tú me escuchas, ¿verdad? Sí, sí, sí Espera, pero estoy Con el micrófono pocho Joder, pues te escucho Perfecto, cabrón ¿Ese es pocho? Espera, espera, espera Pocho, dice ¿Y suena mejor que yo? Ahora Te escuchas mejor con el otro Déjame decirte Bueno, espérate Si a este le bajas un poco ¿Puedes bajarle un poquito O te bajo yo? Ahora A ver Bájalo un poco más 5 decibelios más Ahora Ahí, perfecto Venga Cabrón Es un micrófono de 200 euros Me cago en la puta Pues tío Yo te escuchaba mejor Como el otro ¿Y con el de los auriculares? Pues escuchaba perfecto Va, perfecto Venga, Río Pabila, ¿eh? Dale calla Ponlo todo en ultra Que tienes un PC de 3000 euros A ver, espera Eh... Espera, espera Ajustes Gráficos Y ahí te adelantas tú Como que todo medio Como que todo medio Total Yo lo tengo todo medio, eh Muy alto Todo muy alto Venga Texturas total Disflución de niebla Muy alto Voy a poner en alto Venga, me caliento Total La niebla alta Alto Calidad sombras Sombras no Muy alto Desactivado Venga, ahí está Me caliento Guardar cambios Alto Todo en alto Ahí está Hay que iniciar el juego Para sombras Ah, bueno Venga, Río Dale listo Pabila Guardar cambios Que quiero ver De qué va esto Esto creo que es un poquito Como el Back 4 Blood Pero sin El frenetismo De las oleadas ¿Sabes? Me pone nervioso Lo tener que mantener pulsado Para todo Sí, un poquito Unidad de hidrostasis Qué guapo Eh, se ve muy guapo El juego, eh Uy, 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 uy Lo que... Ahora le bajaré un poquito El volumen ¿Me muevo? Ah, no Vale, le voy a mover un poquito El volumen, gente Sí, el volumen Está en peligro Qué susto Yo buscando ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Es una hija de puta Casi me da un ataque Es que acabamos de empezar la misión Que estaba yo mejorando el volumen Pensé que era una niña en el juego Pensé que era una niña en el juego La hija de puta, tío La que la sincera Hijo de puta, que así me muero de un susto ¿Qué está pasando? No veo nada Yo veo una pantalla en negro No... Veo cuatro lucecitas Qué susto Reanima al neonato Sí, hay como una especie de feto Pero no me puedo mover Alguien tiene que cargarlo Igual puedo darle orden al bot Para que lo coja él Si el uno No se está escuchando Pero no tiene micro Creo que ni siquiera he bajado Ostias No se me puede mover Vale, déjame bajar un poquito más el volumen ¿Vale? Segundo Voy a ponerlo en el 60 Vale Mira, aquí está El... El feto Entonces, si coges el feto No puedes llevar armas, ¿eh? Oye, aquí hay peña ya ¿Qué ha pasado? Supongo que lo mejor es dar con el mazo, ¿no? Para no tener... ¿Pero quién me pega? Pues los bichos ríos Y no le puedo pegar con el feto Vale, ya está Aquí hay uno, aquí hay uno ¿Estás cargando el feto? Sí No se lo puedo dar al bot Suéltalo Ya lo tiro ¿Lo ha soltado? Vale Sí Creo que con la rueda ¿Puedo ordenar al bot que lo coja? Eh, Spy ¿Puedo ordenar al bot que lo coja? Él sabrá, seguro Uy Objetivo Uso de herramientas Espérate Eh, ya que estamos Y tenemos una terapia Comprueba el mapa Lleva el objeto Ah, mire Lleva el objeto Bot, 5 Eh ¡Olé! ¡Grande! Genial Acá es más que todo sigilo Trata de que todo sea lo bajo Otro lado posible Vale, hay que ir con sigilo, eh O sea ¿Este arma tiene silenciador? No, no No Ah, sí, 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 sí ¿Sí? ¿Cómo se lo has puesto? No sé En la ruleta del ratón Hay varias armas Vale, ¿cuál es el objetivo? Ahí, esta Esta Que dispara a lo bestia Y esta con silenciador Ah, es que La de silenciador me la quité yo Vale, creo que es por aquí, chicos Sí, el bote está yendo por aquí, así ¿Cómo marco El camino? Buenas veces, ¿qué pasa? Eh, one trick Escúchame, si no están puleados Si están quietos Intentemos cargárnoslo con Con el mazo, ¿vale? Acabo de abrir una caja ¿Sí? ¡Oh! Munición Nice, uh Aquí no hay nada, eh Pero dice el ataque cuerpo a cuerpo Las balas son escasas ¡Hostias! ¿Y dónde veo mi munición? Arriba a la derecha 15-84 Vale, ¿el objetivo del juego cuál es? Usa el comando query en el terminal Para recopilar información sobre tu ubicación ¿Ese es el objetivo? Reanima el neonato, vale Eh, tengo un arma que tira cum Qué rico, ¿no? Échame Si hace ruido te escuchan Parece que sí Vale, aquí hay una puerta Supongo que es por la puerta, ¿no? Ah, mira Con el botón central puedes marcar ¿Se ve lo que marco? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Vale, pues yo creo que es por aquí, chicos Mantén pulsado de para hackear Hackeo esto, ¿vale? Botón y girar latón para el intervalo ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo el hackeo! Sí, yo antes abrí el pack ese de munición Con... ¿Sí? Creo que se pueden hackear bastantes cosas, eh Mira, accede a la terminal He abierto la puerta ¡Eh! Hay un tío, hay un tío acostado, eh Masos, chicos, masos Con cuidado El bot acaba de tirar al feto ¿A este le puedo dar un masazo en la cabeza? ¿Al demogordo? Vale, este ¿Qué es este? ¡Ah! ¡Hostia! Hay un bicho que tira como una lengua Sí Bueno, lengua, llamaré su lengua Bueno, sí Me está pegando Ah, vale, que hay un tonto ahí Vale Lo cargáis, ¿no? ¿Cómo? Ahí no, arriba ¿Cómo? Loco, tengo la puntería En el culo Ah, el cun es para sellar O sea, si quieres que una puerta aguante Le tiras eso encima Y haces que la puerta tanquee más Tengo un pack de munición Pero no sé usarlo Oye, estoy muy tocada de vida ¿Me puedo recuperar la vida? Yo estoy 47 Dicen que las balas son escasas Hay que ir con cuidado ¿Esto qué es? Consumible Procede a disparar Esto no sé lo que es ¿Es una granada? ¿Esto qué coño es? Un momento, estoy revisando las armas que tengo Esto parece una granada, ¿eh? La tiro El mapa está muy bonito, ¿eh? Vale Hay rango y unos que explotan Joder O sea, hay bichos a rango Y otros que estallan Estoy mirando si hay algo para lootear Pero va a ser que no Vale Yo estoy arriba con Shellow Y que el juego tuviese sistema de voz Y que te oyesen Hombre, sería ya muy cheto eso, loco Pero normalmente este juego jugarás Hablando por el juego, supongo Spy, ¿puedo curarme de alguna forma? Porque tengo 26% de vida ¿Estamos dando vueltas? O idea mía Hostia, es juego, amigo Escúchame, yo creo que es por abajo, ¿eh? Aquí hay una puerta ¿Igual es por esta puerta? Aquí hay otra puerta Ah, no, pero no se puede abrir No se pueden abrir ¿Por dónde coño es? Eh, una cosa ¿Qué? No se laggea esto ni de coño O sea, esto va A mí me da fluidillo también, ¿eh? Me da bastante bien Chicos, ¿por dónde es? A ver, ¿esta puerta? Ah, aquí hay una puerta Aquí, 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 aquí Creo que es donde estoy yo, ¿eh? Creo que es aquí abajo, ¿eh? Yo me acercé a esta puerta Y empecé a hablar un tío Yo también a una A ver 7A42, el código ¿Es allí? No sé Yo me acercé a la puerta Y empecé a hablar el tío ¿A qué puerta? Aquí 7A42 Ahí está, ahí está Ah, pues sí, aquí, aquí Grande, coño Eh, mi perra está cagando Hackear cerradura Un segundito, un segundito A ver si lo hagas Eh, deja eso Para ahí ¿Qué hagas eso tú? ¿Qué hagas eso tú? ¿Me ha cagado? Segundito ¿Qué hagas? ¿Cómo estás? Ah, ¿estás ahí? A ver Sí, sí, ha echado un yordillo Perdón, ya estoy Lo siento Para que Shad lo recogiera Vale, ¿qué es esto? Eh, hay bichos, ¿no? Eh, no ¿No? Nada ¿Esto no es el principio? Este es el principio Aquí hemos estado ya Aquí hay un ascenso Ah, mira, acceder al terminal Creo que esto es lo del neonato ¿Qué hay que hacer aquí? Help Uy, uy, uy El bote acaba de tirar el feto, eh Eso es que va a haber movidas ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, no, ya lo cogí otra vez ¿Hay que poner el código? ¿Lasar el martillo? No, no se puede Muestra una lista de objetos esenciales Uy Exit No sé muy bien Creo que le he pegado sin querer a alguien Espérate Eh, un maletín Llega a la zona 44 y encuentra el terminal Esto yo creo que no es nada, ¿no? ¿Estamos en la zona 44? Llega a la zona 44 Estamos Mira, aquí pone zona 43D Ah, vale No estamos en la 44, ¿no? No Deberíamos estar En la última de la 43 Vale, es que aquí no hay Muestra una lista de objetos esenciales A ver Comando, help Yo no creo que aquí se puede hacer nada, tío Aquí hay una puerta también Puerta en cierre de emergencia No se puede operar ¿Pero se podrá desbloquear de alguna forma? Vamos a usar el comando para ver información Ah, espera un momento Falta parámetro La idea del objeto Uno o más términos para ver una lista reducida de objetos Bienvenido al terminal 8-3 Con ubicación en zona 43 Este no es el término que hay que encontrar ¿Hay cierre de emergencia? 43-C es aquí Zona 44, aquí, 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 aquí ¿Dónde? ¿Está cerrado? Sí Locked Y no se puede hackear Miembros del equipo necesarios Aquí, 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 aquí Ahí viene el bot, ahí viene el bot Grande, coño Vale ¿Verdad? Andrés nos dieron un código 7-4-A-2 Pero no sé qué es No, 7-A-4-2 creo Puede ser 7-A-4-2, sí Abrir No te he impulsado Ahí está, ahí está, ahí está Se abre, se abre, se abre Se abre, cuidado, eh Cuidado Hay linterna con la F Encuentra el terminal y usa el comando Recycle group 7-A-4-2 ¿Y la linterna tiene pila o es ilimitada? Yo creo que es ilimitada Joder, en verdad, te escucho súper bien con el micro, eh Es el, el... ¿Cómo se llama? El HyperX este, el... Barra luminosa Escribe barra help Este terminal hay un registro disponible Mira, puedo tirar una barra luminosa Escribe commands Alumbra, puta mierda Bueno, no, alumbra bien Qué bonito se ve el juego, tío Vale, ¿y aquí qué tenemos que hacer? Sí, pero muy poca luz, eh No sé, hay un terminal ahí Sí, algo se puede hacer en el terminal, pero... Sí, esta es Sí, parece que es el terminal de la zona 44 Pero es que no sé qué hay que escribir ¿Y cómo es el comando ese que nos han pedido? 7-A-4-2 ponía el... Ah, recycle, aquí está Recycle group 7-4-A... No, 7-A-42 Ejecutando comando 60, 70, 80, 100% Juntos aquí Equipo completo Grande, chicos, gracias por ayudarme ¿Hay fuego, amigo? ¿Te puedo disparar? No juegues que estoy a mitad de vida Yo estoy al 26% y no sé cómo curarme Eh, eh, eh Hay algo moviéndose ahí dentro Eh, hay como unos ascensores ahí, eh La puerta de la zona 45 está desbloqueada Vale, de puta madre Eso es... ¿Qué es esto, coño? He dibujado un... Vale, vamos Venga, bot Coge el... Ahí está Vale, ¿dónde está la zona 45? ¿Cómo un mapa, coño? Aquí Vale Entra en la mesa de seguridad para continuar Ah, mira, aquí Grande, mira el chelo Que va a hecho... Va a hecho un tiro, el cabrón ¿Esto es una caja? Claro Estos son como los checkpoints Supongo Hay que decir que el bot es bastante eficiente El bot se lo marca Y el hecho de que le puedas dar la mierda al bot para que la lleve ¿Qué? Está ¿Quién nos habla? Es Sheffer Un facto de guardián Uy, lo que he encontrado Son barras luminosas, ¿no? Tengo una mina Hostias Esto pinta a oleada, ¿eh? Uy, esos gritos ¿Qué está pasando, coño? O lo están matando o se está haciendo una paja muy fuerte Qué rico, ¿no? Otro artefacto Ah, mira, aquí hay otra puerta Puerta, zona 48 Pero, por favor, ¿quiere parar el audio ya? ¿Escuchas eso? Buenas noticias No me preocupes Maddox ¿Qué hice? ¿Por qué me permitiste hacer eso? Buah, tío, el 22% Eh, ¿cuánta peña hay aquí, loco? Estoy muerto, eh Eh, eh, eh Cuidado Lengua, lengua Eh, me está resucitando el bot Ah, no Ahí, ahí, ahí ¿Qué ha pasado? ¿Reiniciar? En las terminales puedes curarte, dicen ¿Cuáles terminales? Ah, las terminales de... De texto No, por favor Hay que escuchar otra vez esto No Diálogos Vale, lo bajo, ya está Al 20% lo he puesto Escúchame, pero era una fumada eso Había como 30 bichos Sí, pues el sigilo tomas por culo, eh Si hay ametralladores, ametralladores Sí, ahí hay que reventar Es que hay una caja Es una granada, ¿no? Fun de cerraduras Ah, mira Había una caja que tenía una mina dentro Acuérdate que tienes 26 de vida Pero es que no sé curarme, de verdad que no sé Me curaría Habrá un comando para curar o algo Dicen que en los terminales puedes curarte, pero... A ver Joder, que te... Un segundo, chicos Que se calle el tío Sí Eh... Help Commands Muestra, materia de ayuda, información sobre el terminal Registro No tengo ni idea, tío Es que no, no sé Y no sé si tenga yo algún tipo de... ¿Esto qué es? Es que tampoco... Tampoco sé qué hacen los objetos que tengo, tío Jajaja Vale, habrá que entrar, ¿no? Eso es para hackear Vale, ¿y esto? ¿Por qué me hiciste eso? Puedes pedir medipacks ¿Pero cómo? Help Commands Pero no sé List Filters Pink No tengo ni idea, tío Elemento de lista, ejemplo Listar medipack Pero es que no entiendo cómo se hace eso, tío O sea, es que no sé cómo se hace eso List Filters Ah Todos los objetos ¿Cómo hago esto? List Ah La virgen Medipack ¿Qué está haciendo? Medipack ¿Cómo era? Por ahí lo vi Mira, mopack Medipack Medipack 633 No se reconoce No se reconoce List medipack Pon Pone ahí Vale ¿Y cómo lo saco? ¿Cómo lo pido? Mostrando objetos con el filtro Es que Vale, he listado el medipack Pero no sé cómo solicitarlo ¿Sabes? Exit No, no sé Alternative 4 Grande, coño No tengo ni puta idea Loco ¿Por qué es tan complicado curarse? ¿Por qué no puede haber un botiquín que me lo inyecto y ya está? Vale Barras luminosas Voy a tirar barras luminosas por aquí, eh Para poder ver ¿Cuántas tengo? Tengo un montón de barras luminosas, tío Vale ¿Lo intentamos o qué? Dale Yo tengo 143 balas de pistola Malo será Yo creo que simplemente hay que activar eso Y movernos, eh Si nos quedamos quietos nos van a reventar Yo voy con la ametralladora Vale Se viene, eh Entra en el análisis para detener la alarma Aquí Estoy oyendo ¿Qué va, Belcha? He visto He visto algo allí Ah, ¿qué eres tú? Me pega, me pega Madre Ah, cuando les das con los disparos sale como una culpita Creo que tienes que venir tú aquí, eh Vale ¿Tenemos que quedarnos todos dentro? Ahora Empieza a subir Empieza a subir Ahí uno ahí fuera Dios, estoy al 15% Loco Creo que ya El de la lengua tiene un rango Aquí, aquí, aquí Moves aquí Puerta abierta Puerta abierta Recorre, puerta abierta Vale, vale ¡Abrote, abro, hija de puta! Ah, que hay más gente aquí dentro Hostia Un par de tontos Me han tumbado, eh Que nos tumben, tío Me han tumbado el bot también Joder El bot me revivió y me tumbaron No entiendo, tío Último intento, va No, es que no entiendo O sea, son muchísimos Y estamos a... Yo estoy a 20 de vida O sea, yo de dos golpes caigo Hay que buscar Cómo curarse Te lo prometo Que no tengo ni puta idea Maso Launcher Esto no sé lo que es, tío No sé qué es esto Esto no sé lo que es Le tiré como sandías aquí Esto es una... ¿Qué es esto? ¿Qué he cogido? Ammo pack Ah, mira, munición Vale Son muy malos Sí Ah, son los grados Cuando pasas sobre ellos Vale Pero, hermano ¿Tan difícil es haber puesto Un puto botiquín Que pulsas un botón Y te curas? ¿Tan difícil es? El bot está sudando Que flipas Del peto, eh Da igual Él lo coge luego A ver, spy ¿Qué es esto? Terminal Es que esto es muy largo, tío Fusiones de los comandos Esto es muy largo, tío No va a poner vídeo de 11 minutos Los medipacks Son casilleros O cajas de recursos Que te curan el 20% Y en el terminal Te muestran los medipacks Disponibles en el mapa ¿Y cómo me los marcan? Medipack Ah, tiene forma de curación Si le ves Eh, mira Ve aquí donde estoy yo Que hay barras luminosas De estas Y coged las de aquí Que yo no puedo coger más ¿Dónde estás? Vale Creo que he dejado Amopack o algo Vale Vamos a tirar por aquí Unas cuantas Los botiquines Están en los casilleros O sea Entonces es mala suerte Estamos teniendo Mala suerte En los casilleros Solo hay putas barras luminosas Entiendo, ¿no? Sí Que alumbran Un cojón Claro En el terminal Lo listas Y te lo marcarán En el mapa Supongo ¿No? Eh, salíate cariño ¿Cómo estás? Aquí hay una cosa verde No sé lo que es Eso tampoco sé lo que es Yo voy a tirar barras por aquí Para poder ver De dónde vienen los bichos Sí, para poder ver bien Ah, ¿qué has hecho? Ah, nada Vale ¿Qué hay aquí? Eh, yo tenía un Forza aserraduras O algo de esto ¿Y si le disparas? Grande, coño ¡Medicam! ¿Para mí? ¿Cómo lo uso? Manteniendo pulsada Buah, me ha curado Solo un 20% Río Amopack Va a estar difícil Va a estar difícil la cosa Me cago en la puta Bueno, al menos aguanto Un poquito más Vale, ¿alguien quiere un kit De munición? No, yo tengo Yo he conseguido uno antes Tengo bastante munición De todas formas No sé cómo soltarlo Así que ¿Intentamos o qué? Sí Vamos con Full pistola Hay que aguantar aquí dentro Vamos a intentar hacerlo rápido Pero vamos a intentar hacerlo rápido Vale Porque a lo mejor No se acumulan Si lo hacemos rápido Puede ser Aquí, aquí, aquí Aquí, en el centro Mis panas Cuidado con estos Hay que moverse, creo La otra zona ¿Dónde está? Ah, abriendo, abriendo, abriendo Atrás Oye, hay gente aquí Dentro, dentro Mierda, me tumbaron Ah, me revive el bot Vale Yo estoy a 6% de vida Es que hay uno que dispara Bolas de fuego Por puta Que los zombies Lanzan bolas de fuego Sí Hermano Tengo la puntería en el ano Vale, ¿ya está? Yo estoy en el suelo ¿Dónde estás? Ya está, ya está Su puta madre Muy difícil, ¿eh? ¿Qué hay? Fuerzas cerraduras Venga, me lo llevo ¿Para qué quiere una fuerza cerradura? Si puedo meter un masazo al candado Unos monsters aquí De puta madre Qué rico Es que cuántos enemigos han sido, tío ¿Qué es esto aquí? No sé Entre los que lanzan lenguas Y los que tiran bolas de fuego ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? A una 47D Vale ¿Y el bot sigue llevando el feto? Ah, ¿no? El animal neonato en la... ¿Y el feto? Ese lo ha dejado el cabrón ¿Dónde? Hay que cogerlo, creo Espérate, cielo Está allí, creo, mira Marcado en verde, ¿no? Sí, sí, hay un... Sí, hay aquí una marquita Tráetelo y se lo damos al bot Ah, mira, está el bot aquí Suéltalo Se lo damos a él Vale, te hacemos así Eh... Eh... Igual es porque hay que... Porque no lo cojo Cada vez que te mueres Tienes que volverle a dar la orden A ver Sí, ya va, ya va por él, ya va por él No, no va No, no, te está siguiendo a ti Te está siguiendo a ti Pues nada, me lo llevo yo Y luego vemos Sí, sí, hay que buscar que así Ah, mira, mira Pone... Pone debajo de su nombre Siguiendo a Herier O sea, pone ahí la orden que... ¿Por qué me estás siguiendo? Porque le has dado la orden de seguirte ¿Qué va? A ver El objetivo Lleva el objeto... Lleva el objeto del objetivo Ryogushi, dice Ah, seis Ya está Te di la orden a ti Ah, bien Es que te había dado la orden a ti Bien Vale, ¿es que encontrar algo por aquí, Celu? Bueno, no abras las puertas tan a la ligera que... Estos artefactos no sé lo que son, eh Es un casillero Esto es... No sé, otro artefacto Refill Para la herramienta No sé lo que es esto, pero bueno Hay más casilleros por aquí Bueno, hay que seguir Hay que seguir mis panitas Aquí hay un casillero, eh Aquí dentro ¿Qué es esto? Linterna de largo alcance ¡Basura, coño! Pues mejor que las putas barras luminosas Bueno, eso sí ¡Uh! ¿Qué pasa? Como alumbra esto Hay un cofre ahí, eh Ah, pero con esta puta linterna No puedes llevar la arma a la vez Claro Ay, perdón Joder, qué agobio Vale, ¿a dónde vamos? Ah, sí que puedes, sí que puedes Hackear cerradura Abrir puerta Hay muchas puertas, eh Vamos a hackear esta Mira, mira esta puta linterna Lo que alumbra Espérate Qué bueno, estoy hackeando, ¿no? Abriendo, chicos Creo Grande, ese no Pero hice el cofre A lo mejor no son las cajas ¡Eh, eh, eh! Se oyen bichos Se oyen bichos Se oyen bichos Con el mazo, eh Vale, lo bueno Es que no vienen bichos En plan de los conductos Y cosas así, ¿sabes? Sino los que hay Son los que hay, punto ¿Qué había aquí? Barretas luminosas Hermanos, no hay nada de botiquines Tendría que haber alguna clase Que sea el médico, ¿sabes? Que cura la peña Estaría bastante guapo, la verdad Estaría guapo, estaría guapo Que hubiera clases Estaría bastante guapo Eh, aquí hay un tonto, eh Bicho, 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 bicho Bicho, bicho, bicho Toma, entón la cara Eh, hay muchos tontos Vale, me acaban de reventar Eh, ese ataque ¿Qué cojones? La mierda que escupe esa Estela dirigida, cabrón Estela dirigida Bastante falso, coño ¿Cómo estáis de vida vosotros? 28, 20 Estamos todos en la mierda, ¿no? Vale, voy a hackear esto ¡No! Ah, vale No pasa nada Ha sonado como que iba a explotar Vale, ¿qué es esto? Vamos back Bueno Hostia, ahí está rezando la Mahoma aquí El cabrón Cuidao, cuidao, fuego, fuego Mierda Uy, río Maldito Sí que es teledirigido Sí, eh El disparo, el disparo es Teledirigido, tío Vale ¿Cómo te levanto? El botón Está pocho Vale, arriba ¿Qué pasa? ¿Se ha ido la luz? Ah A ver, un bug visual Ese sonido es cuando fallas el hackeo, creo ¿Hay algo útil aquí? Una granada de mierda, loco Eh ¿Cómo estáis de munición? Bishop está tocadito Los demás están 90 de pistola de gran calibre Y 54 de pistola Es que ¿Cómo te doy el botiquín de arco? 83 y 23 Es que Me gustaría darte el botiquín este de munición A ver Mantén pulsado, eh Ah, mira Pulsadla con río Vale Oh, qué guapo Guay, 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 guay Yo es que estoy muy bien de munición Vale, por aquí creo que no es nada, ¿no? Vale, ya voy entendiendo mejor el juego, tío Sí, pero mira, mira La linterna Fuera coñas No está mal, eh Mira Cuando haya así oleadas en la oscuridad Mira Hostia Y estaría guapo que pudieras encenderla Y dejarla fija mirando un punto, ¿sabes? Ah, pues espera, voy a probar a tirarla ¿Se puede tirar? No Chicos, había otra entrada, ¿no? Por otro lado O sea, o me lo estoy inventando Ah, por aquí, por aquí, chavales ¿Estáis aquí? Vale Vale, falta ser loco ¿Abriendo? Qué tontos No O no veo ninguno Esto de artefacto de guardián silenciado No sé lo que es, tío Yo los recojo y parece como que completo una misión, pero... Venga, hay como unos terminales para meter una tarjeta o algo así Sí Vale, que hay una puerta abierta y para allá hay un casillero Un momento Ah, que por aquí ya pasamos, ya Aquí hay unas escaleras En la zona 47 Sí, pero por aquí ya entramos, creo Venga, se loco Vale, vale, va Seguimos Vale, es a la escalera la que va a ir yo ¿Dónde? Ah, no es una escalera, es un casillero, tío Vale, hay que buscar por dónde entrar O qué hacer Y la verdad es que guía tienes poca, eh Total Te pone, ve a tal sitio, ya La zona 45 no la hemos explorado, eh Ah, mira, pone La zona 45A Usa el comando query en el terminal para recopilar información sobre la ubicación de NCR A02 Hay que usar un terminal Ah, vale Hay que buscar un terminal, vale Hay que buscar un terminal Y usar el comando query Vale Vale Valdrá cualquier terminal, supongo Todo es full terminales, sí El juego está guapo, eh Lo veo difícil de cojones, pero está guapo Sí, 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 sí Habrá voces Como no nos llega con tres putos tontos para que no salga un boss ¿Qué pasa, es primera? Eh... Vale, creo que eso es un terminal Pues no No encuentro una puta terminal que funcione, eh O sea, están todas que pone error, error, error Sí Sí, manual está, required Un no error Request timeout O sea, están todos pochos los terminales Yo que no encuentro ninguno, tío Vale, la zona 45 no se puede explorar, está cerrada Nada, está cerrada la zona 45 ¿Habrá voces? Full meme, ¿no? Yo creo que sí que habrá voces, eh En algún momento Vale, aquí hay una terminal Vale, ¿qué hay que hacer? Query, ¿no? Nethub, pone aquí Query H-U-S Query N-C-R-A-0-2, creo, algo así pone Esperate N-C-R-A-0-2, ¿no? N-C-R-A-0-2 N-C-R-A-0-2 Vale, N-C-R N-C-R-A-0-2 Nos ha encontrado, dice Ah, es que lo escribí mal Consultando Ahí está, llega a la zona 49 Es en el que está en la zona 49 Zona 49 Ve a zona 49 para acercarte lo bastante como para encontrar el objeto Vale Los artefactos te dan boostes Hay tres diferentes que son los que... Aquí pasa en la partida Pero explícame mejor eso, quick Estoy perdidísimo Dale tabulador y ves el mapa Hay que buscar la zona 49 Ah, que veo... Veo vuestros punteros también Mira que hay otro boost Ah, se puede dibujar en el mapa Silenciar de facto al 100% de calor Ah Se puede dibujar en el mapa Se puede dibujar, sí Eh, aquí hay una puerta que... Hay que hacer como lo de antes, eh Lo de alarma Venid a mí, si podéis Ah, mira, mira Abre el mapa, abre el mapa un segundo Sí, 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 abrí Mira, mira Ah, coño Si te veo dibujar a ti Míreme Qué gran juego Por esto Goti, ya está Y lo primero que hacemos Es dibujar una polla, tío Tenemos la mentalidad De un niño de tres años ¿Estamos todos aquí? Venga Goti Sí, señor Ahora vendrán tontos Sí, esta es otra alarma Análisis Aquí, aquí, aquí Rápido Y cuidado donde apuntáis Que antes le he pegado un tiro yo Sin querer al bot No viene nadie, eh La forma Que no venga Bueno, he escuchado algo, eh ¡Oh! Que viene, que viene Que viene Sí, que viene, sí Pesado el de la lengua, colega Vale, muerto Hermano Pero es que no les veo venir Está vivo ¿Estás vivo tú? Solo estás vivo tú, eh Sí, sí, sí Estoy vivo en los cojones Me venían doce bichos Nos vinieron por la espalda A ver Pero Los artefactos Los guardas Para equiparlos en el lobby Antes de empezar la expedición No te creo Mira dónde estamos, tío No te puedo creer ¿Qué hacemos aquí? ¡Oh! No, tío Reiniciamos la misión Ya que estamos Estamos todos hechos polvo de vida Pues igual, sí Y aparte Se pueden poner los artefactos ahora, ¿no? Según dice A ver Lo que sea la sala Los artefactos te dan booster No había ningún punto de control Yo lo que no entiendo Es por qué morimos tan rápido Y sin counterplay O sea Los enemigos vienen muy deprisa Te vienen a veces por la espalda Y no les ves venir Y te mueres instantáneo, loco Vale Me he puesto una cosa aquí Y no tengo ningún otro potenciador, ¿eh? Yo estoy listo Fíjate en la tercera arma Es clave Hay que usarla Pero es que no sé qué hace la tercera arma, tío Ahora lo miro Sigue gritando el otro Silenciado potente y agresivo A ver ¿Cómo quito lo de estar listo? Bueno, activar Creo que el concepto del juego está guapísimo Pero me cuesta la vida, ¿eh? Y es la primera fase, apenas Yo sigo escuchando al tipo de guitarra Yo también Yo también Está muy al audio Que los artefactos dan ventajas en la rune Y no hay un artefacto de que salgan solo la mitad de bichos Pero, a ver Yo imagino que los artefactos Tienes que conseguirlos Y luego acabar la partida, ¿sabes? Si coges los artefactos y pierdes Te comes una polla Calor de artefactos en 100% Vale, ahora entiendo mejor cómo curarme Entiendo que puedo recargar las armas con los botiquines de munición Vale Es que el juego no es muy friendly con las cosas, ¿eh? Cuando abres la puerta te viene un bicho Sí Un oleado de bichos Es que te diré El juego no es nada friendly con cómo progresar Y los tutoriales ni nada, ¿eh? Vale, voy a darle la orden a este tío Claro, supongo que la idea es que te estampes 43 veces Y entender las cosas Ahora, por ejemplo Sabemos que son importantes los... Los taquilleros Los taquilleros, eso Peña aquí, ¿eh? Joder, pero es que se mueven sin cabeza, ¿eh? Joder, los de la puta lengua están demasiado rotos, ¿eh? ¿Y la bola de fuego te la he dirigido? ¿Y la bola de fuego te la he dirigido, o qué? Tengo un rifle francotirador ¿Qué dices? Qué guapo Vale Vale Hackear Mierda, ¿enserio? No sé, el uno dispare Me cago en la leche ¡Oh, un botiquín, tú! Vale, tengo un botiquín, lo guardo ¿Y esto? ¿Qué se supone que hace? Ahí se cuenta de que se está repartido, vale Es un ad Bueno Se podría decir que sí No como tal, pero No me patrocinan Simplemente me dijeron Juegalo Y te damos X dinero X X X ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Buen equipo Vale, con cuidadito ¡La bola! ¿Y la otra haciendo la niña del exorcista? La bola te la he dirigido a esa Está muy cheta, loco Que sin sentido La tercera arma para ralentizar ¿Cuál es la tercera arma? ¡Ah! El moco, ¿no? El tiracum ese Vale, el moco Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pero porque solo hay putas barritas luminosas Vale, hagamos una cosa, list List M Supongo que no, por la M, ok Terminal, amo pack Vale, medipack List ¿Qué haces? ¿Por qué no me dejas escribir? List Medipack ¿Puedo ponerlo así? List Medipack 192 Ah, vale Esto seguramente 509 ¿Esto lo marqué en mi mapa, quizá? 913 Fíjate en el mapa A ver si está marcando esto Sí, hay Unos O sea, unos Unos lockers marcados ¿Sí? Ah, no Son los lockers que he abierto yo Nada, nada No he hecho nada A ver Aquí hay unos lockers marcados Ah, vale No, es que he puesto A ver Que se los he abierto yo Sí Claro, claro Se he abierto yo Eh, aquí hay un ammo pack Si alguien tiene hueco Que lleve el ammo pack No, yo Tengo uno de refill No sé qué Vale, pues lo cojo yo Lo utilizo Y me llevo el mediquito Vale, estaría Vale, ¿qué había que hacer? El query, ¿no? NSR Vale Query NSR ¿NSR qué? Barra baja A02 A02 Vale Query y el medipack A ver Ah, claro Lo mejor Así sí que te lo Query Medipack No se ha encontrado objetos con ID medipack Eh, qué pita, qué pita Eso es de Del hackeo Consultando medipack 431 Ping fuera de alcance Veo zona 48 Ah 913 A ver Qué guapo 509 Ah Query lo marca, ¿no? Posiblemente Bueno, ya veremos si lo encontramos Vale, seguimos, ¿no? Vamos, panas Eh, tengo una mina, eh Grande coño Ping lo marca Ah, ping lo marca Soy gilipollas, entonces Luego pruebo en el siguiente Terminal Pero, claro Ping lo marca Si está Ping lo marca Si está en la zona, ¿no? Claro Está suficiente Rango Suficiente para ser ping, claro Y mira, todo el Q aquí Vale, esta zona era Estaba cerrada, creo, ¿no? Vale Zona 43 ¿Eh? Por aquí Aquí, aquí ¿Por qué no puedo marcar, coño? No entiendo por qué a veces me deja marcar Y otras veces no Ahora me deja marcar Vale ¿Le doy? Puerta encierra de emergencia No se puede cerrar No se puede operar ¿Por qué? Eh Llegan a 49 Encuentra Vale ¿Por aquí no se puede ir? What the fuck ¿Igual es esta? Ah, es esta Es esta, es esta, gente Vale ¿Quién falta? ¿Faltas tú? Ah, estás aquí Vale Ah, no se puede tampoco No entiendo Si me dejaba Acceso a zonas Zeta 46 Zeta 49 Mira, pone aquí a donde lleva Aquí se va a la zona 49 Que es a la que hay que llegar Vale, creo que tiene que dejar de hablar el tiro de la voz Y dejarnos pasar Entra Entra ganancia de seguridad Hay que ir a la zona 44 Aquí, aquí, aquí Hay que buscar la puerta de la zona 44 Donde se lo Aquí Grande, bot Bien, coño Esta es la run, ¿eh? Abre, coño Vale Nos alejamos un poco de la puerta, por si acaso Vale Encuentra el terminal y usa el comando Recycle Vale Aquí hay un terminal Un crasillero ¿Cómo era? Y no hay más ¿Cómo era la vaina? Recycle Barra baja Group Barra baja 7A42 Vale Recycle Group 7A42 Listo, chicos Ahora existe seguridad ¿Qué pasa? Los mocos, ¿no? La mina es todo guapa, ¿eh? Sí, pero no sé muy bien Supongo que la tiro al suelo Ah, sí, mira Hostia, pero casi no tiene rango Claro La puerta de la zona 44 está desbloqueada Esto está guapo Porque si sabemos de dónde viene la oleada Les tiro la mina en el medio Y cuando venga ¡Tum! En la siguiente parte Donde nos asedian La meto entre las dos columnas Y cuando vengan Claro Alguno te llevas Vale Vale Hostia, el graffiti este de aquí arriba ¿Qué graffiti? Oye, y el neonato que lleva este Que es un poquito como Death Stranding ¿No? Ya estamos con lo de prisoners Vale Ahora vienen los grititos Mina explosiva Aquí es Lo de las columnas, tío Vamos a explorar un poco ¿No? Otra Potente artefacto Al 100% calor Yo sigo sin entender Cómo funciona Eso Vale Esta parte ya nos la pasamos con la polla ¿No? Además estamos todos a dope de vida No, yo estoy a la mitad ¿Quieres que te cure? No, no, no Que sí, que sí Ven Pero estoy abriendo aquí Vale Ah, la cura ahí Ah, linterna grande ¿Cómo? Toma ¿Y qué me quita? Ah, la mina Estás al 90% ya, ¿no? Vamos Sí, 90 Let's go De nada, no, no Pues yo la mina la voy a colocar, eh Vale, creo que es aquí Sí, aquí Usa el comando query Para obtener información sobre k-grey-264 Vale, porque había una terminal Sí, hay un terminal por aquí Aquí Vale, commands Es query Espera, query Es k-grey-264 Espera k-grey-264 Consultando Zona 46 Vale O sea, básicamente Lo que tienes que buscar Se lo tienes que preguntar a la terminal Y te dicen qué zona está Claro, exactamente Es lo chulo 45B Esta no es A ver, realmente Es lo mismo que que te lo marque en el mapa Pero tienes que decirle tú Que te lo marque en el mapa Claro, así es más realista Vale, hay que buscar la 46 45B otra vez ¿No está por aquí la 46? Un taquillero Igual que abrir una 45B, eh Abrimos esta Lo tenemos que ir a El mapa no es diferente 49 No, no Y 46 Vamos a abrir esta puerta, tú Cuando puedas venir Sí, sí, yo estoy No puedes ir a que te marque las puertas Igual sí, eh ¿Has puesto una mina? No No me vas a avisar Dale, dale Pula, pula, pula Y vuelve aquí Ah, mira Se congelan El moco los congela Tío, el ataque El ataque de fuego ese que sea Teledirigido Me toca la polla Aquí, 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 análisis Análisis Joder, el del fuego, chaval ¿Sin munición? Mierda Joder, cuantos hay, loco El de la lengua también, que hay que W Joder, joder con el fuego, tío Tomar por culo el fuego Uy, voló ¿Ya? ¿Cómo ha parado la música de repente, no? ¿Cómo nos hemos quedado de vida? Yo el 44 Vale, y si ha dado el 28, tío ¿Abrimos? Sí Pues está roto el pringue ese Los congela, tío Pero había dentro, bichos, eh Cuidado Es verdad Uy, eso es como se va corriendo Joder, como dos llevo eso, coño Vamos acabando pink en una terminal Vale Vale, esto es cerrado Una puta mina, loco Dime que hay vida ahí dentro, por favor, cielo Sí, el super anticlimático El corte del audio, loco Mira, zona 46B No, lo que hay es munición A ver, no está mal la munición ¿Cómo vas tú? Bueno, tú vas fatal de munición, tío Échame una munición a mí Si te sobra O se te acabó Se te acabó, ¿no? Vale Vale ¿Otra caja? Eh, hay un bicho ahí al fondo Hay un bicho ahí al fondo Pack de refil Vale, esto es para el arma que escupe cosas Eh, párate, párate, párate Hay un bicho debajo, eh Muchos Para el de la lengua ya le tengo pillado el tacto, eh Oye, el bot Es un poco bobo, eh Vale, había mucha peña aquí, eh Vale, no nos han tocado Yo haz de la lengua y ya le pillé el tacto Ah, genio Hola Bien ¿Qué es esto? ¡Eh! La tarjeta La acabo de encontrar de pura casualidad Estaba un casillero Vale, ¿ahora qué? Puerta a zona 48 46C ¿Podemos entrar aquí? Aquí tiene que haber algo A ver, yo creo que por poder podemos entrar a cualquier sitio O sea, la puerta la puedes abrir a menos que te ponga que está bloqueada Joder, ¿en serio? Eh, bicho Ramón Asqueroso Casilleros ¿Sabes a qué me recuerdan los bichos estos? Así, agazapaos en el suelo ¿A qué? A los redeas A los redeas del celda Que están así como tumbados en el suelo Pero bueno, Gerier Que no es tan difícil Imbécil Joder, varillas de luz, tío Eh, una de munición Me la quedo, ¿vale? Vale ¿Cómo te curo? Me apuntas y le das a la E Te saldrá usarlo con Gerier No sé qué ¿Sabes? Ahí está 42 Grande Otro artefacto de esto Vale, hay que buscar la 48 Gente Supongo que estará pasando la 46 ¿No? Pa'lante Vamos En las terminales creo que se puede hacer un ping de área Con el mazo puedes hacer un... ¿What? ¿Ping de área? A ver, pues sería guapo, ¿no? A ver Pa' que te marque dónde está el área al que quieres ir Ping Ah, pero hay que hacer ping Ping name ¿Ping área? Commands Ping Realice un ping objeto dentro de la zona actual por tener su ubicación Nada, tiene que ser Ping De... De un objeto concreto ¿Qué me ha aprendido el anillo? ¿Por dónde coño era, loco? 43C Hay que buscar la 46 43C Vale, por aquí, por aquí Mira Zona 46A Aquí Sí, sí, hay que ir por ahí Aquí está la 46B Pero no se puede entrar por aquí, ¿no? Tiene su chichilla el juego, ¿eh? Bastante chichilla Sí, lo de la terminal es un puntazo Le da bastante realismo Llega a ser un poco pesado Pero es que le da bastante realismo al juego, tío Vale, aquí hay una puerta de las de... ¡Eh! Aquí, aquí La tarjeta gris Yo por si acaso voy a tirar un poco de cum Si me permitís Por aquí, por si acaso Por si acaso, ¿sabes? Escáner 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 Escáner, mis panas Atrás río Sí, 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 yo estoy tirando aquí Guarda, guarda un poco de cum Porque igual no viene nadie, ¿sabes? Capaz que hemos tirado todo eso y no va a venir nadie Lo he dicho, no viene nadie Punto de control Bien, 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 bien Bien, punto de control Bien, punto de control ¿Qué es esto? ¡Hostia, hostia! ¿Hay bosses? Toma, boss Ha muerto Coño, qué miedo, joder Qué feo el hijo de puta Aparte estaba ahí de pie Mira, mira, hay uno aquí sentado Hay uno arriba, ¿eh? Hay un gordete arriba, tío Gordete Joder, con el bolas de fuego Está muerto, está muerto el tirafuego ¡Ay, ay! Yo con los leguini Poder el puto de mogorgon, colega Eh, hay uno aquí, uno aquí ¡Ay, la lengua! Bien, ya está, ya está A lootear Estaría guapo porque los enemigos sueltas en cosas, tío Loot A ver ¿Qué hay aquí? Varitas luminosas, tío Te puedes meter las varitas luminosas Por todo el orto Vale ¡Ey, un medikit! ¿Cuántas cargas tengo? Tengo cinco ¡Hostia! Tengo un montón de cargas ¿Quién quiere cura? Eh, río Eh, Shellow ¿Dónde estáis? Una para río Y dos para Shellow Quieto, quieto Vale Una para ti Shellow, ¿dónde está? Aquí Grande, coño Espera, que te cura otra vez ¿No me deja? Ah, sí Vale, cinco curas el botiquín ¡Dios! Qué guapo, tío Vale, no hay nada más Hay un loquete aquí Munición, tío Botiquín de munición Vale ¿Alguno hace falta munición? Eh, no Eh, ¿estamos bien? La guardamos, ¿no? Bueno, a ver Sí, guardo Se lo creo que le falta un poco Ahí está Esto es una habitación de loot, creo Zona 48C Cuidado Despacito Escucha, peña Escucha, peña Sí, hay peña, ¿eh? Abajo Creo que ya Boom ¡Clear! Corren como... Corren como Naruto Los cabrones Ah, que hay otra puerta Que han dado, tío Pero han tanqueado todos ¿Cómo vas de vida? Hostia Aquí creo que hay peña, ¿eh? No, no hay nada Ah, sí, un cordete No Toma, dispara una espalda El bot puede parar de correr Por delante de mi mira Está muerto Sí ¡Coño! Bueno, ya cogieron el pecho Lo acabo de abrir, chaval Son bastante inútiles los cordetes Sigilo a mis cojones A reventar Es que yo me lo paso mejor así A mi sigilo Vale Eh, la zona ¿A qué zona había que ir? La 48 ¿Qué sirve el tool refill pack? Ah, no A la 49 Eso es para cargar el tiracum Vale, cuando podáis Venid aquí, vale Está muy guapo el juego Sí, sí, sí Me está molando un montón Lo que pasa es que es dificilísimo Es dificil como su puta madre Cuidado que pueden salir enemigos de la puerta, ¿eh? Abre y nos alejamos Bueno, a ver si hay seguridad Imagino que esto activa a los enemigos que están cerca Se oye Algo está golpeando la puerta, creo ¿Ha caído algo? Hostia, ¿qué es esto? Eh, hay muchísimos security scan de estos, ¿eh? Hay que entrar varios Eh, eh, tira fuegos, tira fuegos, tira fuegos Vale, cada uno en uno Cada uno en uno Ha caído el celo, ¿eh? Vamos a caer todo ¿Qué es esto? ¿Cuánta peña? Hostia No Buah, cuánta peña, Río Para atrás Nada Nos vamos al posísimo ¿Qué es esto, loco? ¿Qué cojones? A ver, yo creo que está un poquito desequilibrado el asunto, ¿eh? No, esto es... Es que vengan tantos enemigos Puta cosa Bueno, estamos un poquito atrás, no pasa nada Eh, tira fuegos Loco, el fuego ese no puede ser teledirigido, hermano Mira aquí la leña del extranjista Me parece la hostia de injusto que el fuego sea teledirigido No tiene sentido A ver, los botiquines de aquí, Río, otra vez ¿Era este? No, este no era Era allá al lado Era este ¿Me estás jodiendo? Ahora Vale Botiquín de 5, ok Voy a curarme uno Voy a curarme otro ¿Cómo estás tú, de celo? Estás reventado, ¿no? ¿Y Río? Vale, espere, que te doy otro Amopak Y le doy uno a Río Fun de cerraduras Tienes Vale Yo de munición voy irregular, eh No, yo de munición muy bien Eh, ¿dónde estás? Aquí Rompiendo el candado ¿Tú? Aquí, aquí ¿Tienes munición? Échamela ahí Qué rico Vale Aquí hay peña, eh ¿Estáis aquí? Le damos ¿Tenemos para tirar algo? Eh, espérate Espérate Vamos a tirar un compuesto aquí en la escalera Un poquito de cum Vale Vale Yo tengo aquí un par de cabezas a tiro Vale, dale Aquí Con estrategia, bebé Con estrategia El cum es importantísimo, tío Sí, sí, sí Si lo utilizas bien Ahorras mucha munición Vale Aquí hay un desto de ping En la tercera hay varias No es la única Se puede cambiar ¿Cómo es eso? Yo solo tengo el lanzacum Yo solo tengo el lanzacum ¿Y cómo se cambia? Aquí hay un gordete, eh Ah, vale Ahí va No me ha enganchado por un centímetro, eh Creo que no le afecta el cum al gordete, eh Sí, se le queda pegado a los pies Lo ralentiza Vale Cuidado que aquí era la fumada terrible, eh O sea, aquí hay que tirar cum seguro Sí, esto habrá que llenarlo todo de cum Yo voy a ir echando cum, tío Buah, no me queda ya mucho cum Ah, mira Se me ha acabado el cum Aquí hay un refill De esos de cum ¿Aquí? O por lo menos antes lo había No, no hay nada Joder Hay una terminal ¿Qué hacemos? ¿Le damos? Dale, dale Y hay que salir corriendo Para allá, eh Hay que salir corriendo para allá Sí, hay que salir corriendo para allá Y hay que salir corriendo para allá Y salen cuatro Me imagino que habrá que ponerse uno en cada uno ¿Sabes? Sí, sí, donde el cum Espero que aparezca ahí otra vez Yo voy Yo voy a mirar por ahí arriba Que tengo el fusil Vale, atentos Y nos ponemos uno en cada uno Se viene, eh Ahora Uno en cada uno Eh, vienen dos por aquí arriba Vienen dos por aquí arriba Faltar Rápido Colocaos Colocaos Quietos Y rápido Ahora, listo Listo, listo, listo Ahora hay que aguantar esto, eh Ahí no hay abajo, ralentizado Joder Con el del fuego Es que además el del fuego tanquea Que flipas, loco Tengo un 6, eh Muerte Muerte, loco Hay uno de fuego arriba Hay uno de fuego arriba ¿Dónde? Ya está, ya está Listo Loco, no tengo nada de munición, eh Hay alguien más arriba, sí Sí, sí, sí Hay uno de fuego Ah, me tiró Del fuego Bueno, ha caído ya Y al bot me recé a instant, eh Sí, sí Al bot no se lo piensa Como caigas a su lado, boom Instantáneo No tengo nada de munición 24x117 A la cabeza Ya, ya Si lo intento Tengo una precisión de mierda Esta arma Realmente digo ¿Punto de control? No Puede haber sido un punto de control esto El encontrar el NCRS La zona 49 Espérate, esto podría haber sido un punto de control, joder Eh, tengo un botiquín ¿Quién quiere? Estoy bastante pocho Pues pa' ti, ¿dónde estás? ¿Cómo está Shelo? 20% también Shelo está hecho polvo también ¿Cuántas cargas tiene? Te doy dos a ti Y dos a él ¿Shelo? ¿Dónde estás? Yo estoy al 88 Así que ¿O las he dado? Sí, ¿no? A mí me has dado una Hostia, te he dado solo una, tío Me equivoqué Es igual, es igual Eh, el refill ese Ladrón Dame Q Eh, coño El bishop Cargándome el Q Grande Me está dando Q La pistola KO te la recomiendo Sí Eh, un refill ¿Alguien quiere? ¿Cómo vais? 40% Vale, yo solo me encuentro packs de munición, tío ¿Qué tal? Vale, el río Y... Vale Ahí tenéis Q ¿Dónde estamos, por cierto? ¿Estamos en qué área? ¿Estamos en qué área? ¿Demunición cómo vais? ¿Demunición? Yo fatal, fatal Yo no tengo casi nada Ven, 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 ven ¿Dónde estás? Deja de moverte, ven Ah Ahí lo he usado conmigo, me cago ¿Ahora? Sí, sí, me estás dando Buah, ya está, perfecto Qué rico, tío Estás en la mierda, tío Vale, lo que hay que hacer Encuentra NSR no sé qué En la zona 49 ¿Estamos en la 49? ¿O en cuál estamos? Estamos en la zona 49A Ah, pues sí, estamos en la zona 49A Vale, pues hay que hacer un ping, ¿no? A ver Ping ¿Cómo se llama lo que hay que buscar? NSR A02 NSR A02 No se ha encontrado tributo ¿Cómo lo busco, tío? ¿Qué es esto? Vente A ver ¿Esta es celo? Repelente de niebla ¿Qué es esta vaina? A ver ¿Lo he cogido? Repelente de niebla ¿Qué hace? Uy, uy, uy Está haciendo sonidos De que va a explotar No sé qué hace, ¿eh? ¿Explota? Ni idea Pues hay que buscar el NSR ese Que tampoco sé lo que es, la verdad Es una zona que no hemos llegado ¿Cómo que no hemos llegado, tío? Pero, Shelo ¿No te es más fácil escribir En el chat en el juego Que es solo darle a Enter En vez de irte al directo? Igual no se ve Que había chat Habrá niebla delante Si le das a Enter Escribes en el juego directamente Creo que es más rápido Ah, pues sí, mira, pene Así que yo ahí no le leo, ¿eh? Yo ahí no le leo O sea, me cuesta leer ahí Pero bueno, ya Lo tendré en cuenta Espérate ¿Esta zona? ¿Se ve en el mapa? ¿Cómo la dibujo? Sí ¿Podemos llegar a esa zona? Pues sí, mira Por aquí abajo ¡Hostias! Buenas tardes, capullos Están en la zona A Vale, Shelo es ok Vale Uy, 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 uy Eh, párate, párate Aquí abajo hay una niebla naranja Muchísima, ¿eh? Vale Casillero rico Y si te metes en la niebla No ves nada Es que es esta mierda, loco Vale Esa niebla Si te metes en la niebla esta No ves un cojón Su puta madre Un casillero Para esto es el que te niebla, entonces Tiene pinta Va, pero no hay nada, ¿eh? Aquí abajo Había un casillero y ya Porque la idea es que te des cuenta De que hay niebla Y que no vas a ver un cojón Vale, por aquí nada, ¿no? Barro menos en la niebla No creo que haga nada Mira, ahí Acceso a zona Eh, zona 49 49 Acceso a zona 49 Ah, pero ¿para qué estuvimos ya? Eso lo limpiamos ya Claro, o sea Que ahora mismo necesitamos Que el terminal nos diga Dónde está el Lo que nos hace falta Pero, si la zona 49 ¿Quién se ha suscrito? Call me, Kazjer Gracias por ese Prime, guapo Mira, que hay una Call me, Kazjer Vaya, vaya Vaya mazazo Te acaba de meter en la cabeza El bot ¿Me ha quitado vida? No, no Muchas gracias, Kazjer, tío Lindo Te como los huevos, loco Vale, volvemos a la zona 49 Igual nos hemos dejado algo, ¿eh? No, no Es que en la zona 49 Está el NCR No sé qué Pero es que ahí delante Hay una puerta Vale Vale ¿Y esta puerta no se puede interactuar con ella? Ah, no Es que no Esta puerta no se puede interactuar Vale, espérate ¿Puedo hacer un ping del NCR? NCR A02, ¿no? Éxito de ping He encontrado Vale, vale, vale Ahí está ¿Y cómo lo marca? Dice que hace un sonido Algo así ¿Lo repito? Lo repito, ¿vale? One time discovery ping No sé qué Fin del ping ¿Alguien se ha... ¿Alguien lo pilla? Yo veí como un... Sí, un pitido Pues gasa No es que hay una escalibra Está malísimo, tío Pero no me entero Ni de la mitad Tiene que ser aquí Lo que estamos buscando Seguro, tío El bot se ha dejado Al feto este Que he tirado Lo voy a coger Qué pesado el tío Vale, hago otro ping A ver Pero... Ve el mapa Pero no lo veo en el mapa, tío Localizador de iconos Oye Abrir el mapa Y aquí Esta zona Que no la hemos explorado Pero aquí No, tiene que estar aquí Al utilizarlo Tiene que estar aquí Mírate el mapa Mírate el mapa O sea, abrí el mapa Yo estoy llevando Estoy llevando al feto Air terminal ping Pone ahí Querti Lo pone 20 metros 20 metros Lo pone ahí Lo pone ahí Espérate A ver, espera Pinguea, pinguea No se reconoce Como comando Pingueo ¿Vale? ¿Se ve algo? Sí, 6 metros Está aquí 6 metros Ah, es esta cosa ¿Qué cosa? A ver Es esto Es esta cosa Ah, coño La máquina esta Pero ¿Por qué no se puede Interactor con ella? Yo no puedo Habrá que ponerle Encima el feto No tengo ni idea Prueba Grande Sí, sí, sí Sentar neorando Grande, coño Bien Tiene que poner el feto Mira Fenita Estaba nervioso Devuelve el neonato Al punto de entrada Hay que escapar ahora Hay que escapar Ah, mira Ahora 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 el neonato Tiene una cosa Escrita encima Mira, mira Píllalo Píllalo ahora 43 en la zona Inicio Píllalo ya verás Que ahora tiene una cosa Escrita Es verdad Hidrostasis No sé qué ¿A quién dispara? ¿A quién disparáis? ¿Hay bichos? Yo no veo nada ¡Coño! ¿Qué? ¿Qué me ha hecho? Hostia Cuidado Vienen rápidos Por aquí Por la izquierda Me cago en la puta Rápido Tío Me gusta mucho más la pistola Que el rifle Asalto La verdad Cuidado Que vienen Naruto Por aquí Narutos Narutos Escupidores Y tanques Ya está ¿No? No la veo Mucha peña Se ha caído Bishop Le levanto ¿Eh? Cubridme Vale ¿Nos movemos? Uy Casi te doy En la cabeza Espérate Que le digo Al bot Que coja el feto Eh Otro 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 Eh Objetivo Un niño De los 37 Bishop Es para mil Hijo Eh Uno grande Vale Muerto Es infinito Esto No creo ¿No? Pero Que cuvedor De munición No vamos muy sobrados Vale Muerto La mierda Ya está Ya está Ya está Respiramos Tranquilos Bien El feto Lo lleva El bot Eh Cuidado Un bicho Un bicho Un bicho Literal Es que corre Como Naruto Tío Pero hermano A mi no me queda munición de rifle ya Me queda pistola Pero Vale Otro Naruto Más Naruto Más Naruto Y escupidores Munición Es que voy fatal Yo ya ¿Cuál coño es la zona 43? Loco El inicio Extraction point Pone ahí Hay que tirar Kung por aquí Escuchame Esto es una fumada De enemigos Oye Y si Vayan cerrando puertas Esa está rota ¿Dónde va? Naruto Salda ahí ¿Y si vamos rápido Corriendo Sprintando? Pues seguramente Se nos junten 736 Y seguramente Al final Hay una prueba de Sí De seguridad Sí Lleva al bot Al bicho La reventó La cabeza El feto El feto Vienen Arutos por atrás Voy a intentar Voy a intentar Arrar un poco De munición Vale El feto No podemos cerrar Las puertas grandes Mira si puede cerrar Esa Es lo que estoy mirando Pero no No hay terminal aquí Vienen Naruto Por delante Está muerto No estamos muy lejos 90 metros 90 metros Vale Yo estoy ya Puerta cerrada Bien Vamos Espera Voy a hackear La cerradura Cerrate esa puerta Rápido 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 Estoy sin munición Yo igual Me quedan pistolas Hackeada 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 Ábrela Seguid 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 Vámonos 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 Aquí a la zona A la zona A la zona Rápido Me he caído No te creo Oh No te creo Tío Era el puto final ¿Dónde estamos? Nah Nah Una polla Una polla aquí Una polla aquí Loco Una polla aquí Tío Hay muy pocos puntos de control Sí O sea Es horrible Nah Paso Es que eso es Dificultad artificial O sea Paso 100% Sí Paso Totalmente O sea No voy a repetir Todo ese tramo Hasta el final Hemos muerto En el punto de extracción O sea Hermano O sea No hay suficiente munición Al final La cantidad de bichos que hay Y puntos Puntos de control Tenían que habernos puesto Un punto de control Cuando hicimos lo del feto Sí Intercalar las armas Porque la recarga de munición Carga un 20 Ya 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 lo sé La segunda Lo hicimos bien Lo hemos hecho cojonudo En verdad Si me apetece Volver a hacerlo Pero es que Tardamos una hora y media En llegar ahí Tío Para que luego Nos maten Y tengamos que retroceder Una hora Bueno Media hora O sea Nah Tío A ver ¿Queréis echar otra run? A mí no me importa Pero Devuelve Para Para el principio Sí, sí En la sala Creo sala Para poder elegir cosas Vamos a hacerlo esta vez Invitar a Ryoushi Invitar a Shellow Venga Y que fuese Soldiers Con los Creo que incluso Soldiers Tenían más checkpoints ¿Os ha llegado la invitación? Sí, espera Lo que Voy a cambiar Yo de arma Ah, mira Hay un montón De armas tácticas De la tercera Tío Relatización de enemigos Refuerza puertas Recarga de disparos Detección de enemigos Rastro de enemigos Expensión activada Con láser Mira Un Cosu para poner minas Medio alcance Disparos explosivos Biotracker Mucho daño Largo alcance Eficacia aumenta Centinela francotiradora Hay uno de la tercera arma Esa me mola, sí Escopeta Eficacia aumentada Para objetivos Biorrastreados Corto alcance Voy a ponerme yo La escopeta Y yo me pongo Lo franco Y cuerpo a cuerpo A ver Corto alcance Rápido Medio daño Largo alcance Lento Mucho daño Uy Una lanza Largo alcance Lenta Mucho daño Yo me pongo la lanza Arma especial Voy a ponerme Escopeta también Hay un mundo Fusil de francotirador Fusil de precisión Un revólver Gente Claro El revólver Tiene que estar Metomático Mucho daño Medio alcance Mucho retroceso Mira térmica Hay uno con mira térmica Cadencia de tiro alta Pistola Me voy a poner la pistola Tengo por culo Y la principal Y principal pistola también Es que la pistola me mola En verdad Recomiendo escopetón Escopeta Escopeta G Totalmente automática Corto alcance Cono de descarga Amplio No hay problema Nunca tío En mi vida Pues yo me voy a poner dos Con mira térmica Mira yo de principal Escopeta Secundaria Una pistola Herramienta Tengo la sentinela Escopeta Y cuerpo a cuerpo La lanza Ya estaría Yo estoy listo Mis panas ¿Alguien tiene El tiracum? Yo me he puesto De secundaria Es que tienes debajo Donde pone silenciado Ah no puedo ya A cambiar equipo Si 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 ya puedo No tengo nada Disparo estimulante Daño especial Más trece No tengo nada Ya lo gasté Indumentaria Preparar potenciador Preparado Yo estoy listo La escopeta Tiene baja cadencia Ayer la probé El cume es útil Pero cuando Cuando lo llevan dos ¿Me pongo el cume En lugar de la escopeta? Yo llevo Un detector de enemigos En el arma especial Y dos miras térmicas O sea Cuando haya oscuridad Voy a probar esto Voy a probar así Venga va Esta es la definitiva Si la perdemos La tomo por culo Yo me puse La pistola En el arma especial También Y de principal Una escopeta A ver que tal El boss está muy guapo Pero no veas La dificultad Bueno Eso mola Que la dificultad Está guapa También te digo Que nos hace falta Un cuarto jugador No un puto bot Si no estaría nada malo La dificultad Si La dificultad Está muy guapa El juego Es muy táctico ¿Sabes? A ver Es que si la dificultad La pones al mínimo No habría progresión O sea Te pasarías la primera run Y ya está El problema Es que vamos con un bot Que no es inútil Total Bueno El bot por lo menos Lleva al Claro El problema es que Si no llevásemos un bot Estaremos turnándonos El feto Sí Pero bueno El feto Lo tiras al suelo Y te pones a disparar En la beta Eran mapas al azar Aquí hay varios mapas Está A1 Luego desbloqueas B, C, D Y así Como vas bajando Algo así Sí Pero casi nos la hacemos Incluso con Sí, sí, sí Hemos llegado al final El problema es que Al final Nos hemos quedado Todos sin munición Sin vida Pero bueno Ahora por lo menos Más o menos Sabemos cómo avanzar Sí Y ya conocemos Cómo funcionan los comandos Todo Es que el juego No es nada friendly Con los tutoriales O sea No te explican nada Vale Mira, mira Mira el dildo guapo Que llevo Mira Una escopeta de esto Que lindo Detrás, detrás Que llevo esto Vale El feto Es el órgano Mira, mira Mira térmica Qué guapa La mira térmica Objetivo al 5 Vale Vamos, chavales Hay dos Titos aquí Amele Yo los veo Hay uno a la izquierda Dos a la izquierda Y uno a la derecha Tienen dos por la izquierda Joder La pistola Lo que pega Lo que pega La pistola Tú Jesus Cristo Bendito Oh Que estoy Ah, sí que puedo Vale Yo dije Ya no puedo romper Cantados Tardas más Sí Mira, yo llevo el detector este Si hay enemigos Los veo En el detector Vale, aquí hay peña Hay cuatro Vale Tío Tío A mí es que ese ataque Ese teledirigido Me toca la napia Tío Coño ¿Tú dónde estabas? Coño Ya estoy jodido yo Estoy yendo un poco yolo Yo también Lo de la mira térmica Es un antes y un después Así de lo que te lo digo ¿Sí? ¿Se puede? No, tu jefo no No se puede Por aquí Vale, hay que hackear esto Vale, por aquí no hay nadie ¿Qué pasa, Rabach? ¿Cómo estás, tío? ¿Eres de España, Rabach? Vale, vale Uno justo delante Uno justo delante Detrás de esto Ahí hay uno justo delante Lo mato yo, lo mato yo ¿Hay otro un poco más para atrás? Yo no lo veo Ah, ya, ya lo veo Eh, a los tiro fuegos lo reviento, eh Joder, pero Tengo la puntería en el ano ¿Me escucho, Peña? Espera, espera, espera Te digo yo si hay No, 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 no Despejado, despejado No hay nadie No hay nadie Vale Colombia, sube el ping Posiblemente Por eso lo preguntaba Pero bueno, no pasa nada Cargas el ataque, a ver Vale, nadie, eh No hay nadie No hay nadie No hay nadie Vacío, vacío Hostia, un ataque cargado Es verdad Grande Por eso no hemos encontrado Ningún taquillero O hemos pasado de ellos Es otra opción Estamos en el principio Vale, hemos dado una vuelta Hay un taquillero ahí ¿Hay vida? ¿Me curas, por favor? Eh, párate Que los puedo marcar con este Marco, marca, marca Pone no moving targets O sea, si no me los puedo marcar Todo el mundo me dice que vaya agachado y sin alertar O sea, tú, o sea, todo el rato Ir agachados y sin alertar Probamos ahí en plan sigilos No A ver, cuando no haya otro remedio que pelear Peleamos Pero vamos a intentar ir con cuidado, ¿sabes? No en plan... Esto es una puerta Vale, aquí está Shaffer Activamos el este No hay nada No hay nada aquí Vale Creo que pensé que me dan para el enter de gaño No pasa el primer boss Seguir jugando hasta que te lo aprendas La escopeta no me convence mucho, tío Es muy melee Hostia, casi no tengo munición ¿Cuál es la pistola, tío? 6 de 2 Que poco Vale, cuando queráis Creo que era la otra Esta puerta no era Creo que era la otra, eh ¿Este no es un taquillero? A ver como es verde Cuando queráis, mis panitas Vale, a ver si puedo marcarlos Cuando vengan ¿Falta alguien? Ahí está No, no vienen, eh No viene nadie ¿Nada? No, no, no No hay nadie Vale Es en las columnas Donde nos Asediaban ¿Te acuerdas? Es en las columnas Nada, nada Por aquí nada, eh ¿Cuál es el objetivo? Pues tenemos precisamente Un objetivo De resucitar un feto O algo así Y estamos como en una especie De laboratorio abandonado Por cierto, el feto Ah, lo lleva el bot Lo lleva el bot Vale Commands Recicle Group 7, 4 No, joder Siempre me equivoco Siempre me equivoco, tío ¿Dónde estaría? Yo tengo un scanning también Escopeta esto Este juego me recuerda muchísimo A... ¿Sabéis uno que se llama? ¿Cómo se llama, tío? Que eran unos enanos Excavando cristales Y había bichos también Deep Rock Galactics ¿Alguien lo conoce? Me recuerda mucho Este juego El Deep Rock Galactics Es lo mismo Cuatro jugadores Y tienes que ir como A una especie de De minas de bichos Y recolectar recursos Está guapísimo ¿Sabéis cuál es, no? Está increíble El Deep Rock Podríamos jugarlo un día Enanos espaciales Sí, sí Está guapísimo Vale, ¿qué coño hemos hecho? Ah, activar la puerta Sí, sí El Deep Rock Galactics Está guapísimo, tío Ese podríamos jugarlo un día Aquí no tiene que venir nadie No, no, no Entrad, entrad, entrad Falta Shilu Shilu Ahí Super Animal Royal Vale, vamos Vale, eh Despejado Aquí está el tonto Que no para de hablar Munición, no Refill Sí, pero bueno Yo el tool refill Este no me sirve para nada Que tiene munición ilimitada Bueno, munición Entre comillas El escáner este Eh, botiquín De una carga solo ¿Necesitas tool refill? No, yo no Aún no he utilizado El arma esa Vale, ya estaría Voy a coger esto Pero es que Sigo sin saber Qué es los artefactos estos ¿Qué pasa, Ray? ¿Cómo estás, linda? Vale, Mari Get off from me Get off from me Ah No, claro, eh Nunca Nunca te serviré ¿Recuerdas esa frase? Hostia, me... Espera un momento Que no piensas Dame una pista Del wow Del wow ¿Quién? O sea, lo que pensé fue En el trono helado En el trono helado Cuando están torturando a A volvar for the dragon Ah, vale, coño Vale Nunca Nunca te serviré Sí, 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 me acordé Pensé en el wow Fíjate Pero no recordaba de qué parte Sí, es en ICC Cuando entras en ICC Ah, es verdad Que suena de fondo Ambiental, ¿no? No recuerdo ¿Te regalo un dibujito? Pues sí, Ray ¿Por qué no? Granada de espuma Hostia, qué guapo Eso es para congelarlos Seguramente, ¿no? El cum Una granada de cum Vale, ¿qué hay que hacer? Usa el comando query ¿Hay algún termina por aquí? Creo que sí, ¿no? Hermano, qué hambre me está dando Tengo más hambre ahora mismo Que un niño chico, ¿eh? Vale Hay bichos aquí detrás de la puerta Y muchos, ¿eh? Momento, momento Query Había que hacer lo de query NSR ¿Cómo era? NSR Barra baja NSR Barra baja A02 Consultando Vale Ya estaría Vale, detrás de la puerta esa Hay un mogollón de bichos, ¿eh? Vale, pues esta es la fase De las oleadas Aquí tenemos que echar espuma Vale, pues mira Tengo la granada esta de cum Cuando queráis Hacemos esta puerta, ¿eh? Espera, espera Vale, echa a kuma ahí Yo voy a probar con esta arma también Cuidado, Xelu Ah, bueno No explotó tanto Vale Le doy, ¿vale? Sí Cuando venga los voy a intentar marcar Tú mata, tú mata Aquí, aquí ¿Dónde están, coño? Viene, viene, viene Están marcados, están marcados Quiero probar esto ¿Cómo se usa, coño? Dios, qué retroceso tiene esto Quiero probar la lanza, a ver Toma Eh, ni tan mal, ¿no? Esta vez Eh, ni tan mal, ¿no? Como estamos de vida Eh, detrás de la puerta cinco Detrás de la puerta cinco bichos, eh A ver, te curo, Xelu, quieto Quieto, coño Vale ¿Eso se pone en el suelo? A ver Ah, se despliega A ver Coño, de la puta madre A ver Claro Quietos, eh No, no disparéis Es una torreta Coño, la he recogido Espera, un momento A ver A ver A ver qué hace Eh, cómo vuela el rifle este, chaval Está increíble, ¿no? Y me la llevo Tío, está guapísimo El juego una vez lo entiendes, eh Eh, tres aquí, tres aquí, tres aquí delante Tres aquí delante de nosotros Vale Ah, vale, a través de esta pared O sea, detrás de esta pared hay tres bichos Eh, botiquín de vida Perfecto Curad vosotros, eh Que yo estoy bien Yo estoy a mitad Eh, aquí detrás de esta puerta hay bichos, eh Ok Vale, munición ¿Alguien está fatal de munición? Tú, Río Está fatal de munición Bueno, saludame Sí, bastante Tengo, vale Uno para cada Quietos Este para ti No Uf, casi se lo dio al bot Y este para ti Aquí hay otro cofre Fundo de cerraduras Esto, bueno Como que es eso para cerraduras Pero, ¿para qué, tío? A mí me parece que el fundo de cerraduras Es más silencioso que el golpe, ¿no? A un candado Imbécil Hay peña, hay peña, hay peña Hay peña Sí, 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 sí Marcaos Pero, ¿de qué sirve marcarlos? Ni puta idea Yo los marco No sé para qué sirve Creo que se le pone rojo el pecho O algo así Y los veis No, a ver No pierdas tiempo Es igual Tardo Dos segundos En cargar Vale, aquí hay una puerta Con cerradura Vale, no hay nada detrás Esa información sí que está de puta madre O sea, el no saber que hay nada detrás Está de puta madre, tío Eh, aquí hay, aquí hay ¿Dónde? Por aquí hay Ah, detrás de esta puerta hay, eh Tres Ok Dos delante y uno un poco más atrás Pongo yo mi torreta Vale, pues te voy a mi torreta, eh Vamos Ábrela Dejad mi torreta, dejad mi torreta ¡Pum! ¡Pum! Que gaste ahí a la munición, ¿sabes? Vale, hay uno más detrás de esta puerta Hay dos, dos detrás de esta puerta Y dos Pues pongo yo la torreta otra vez Cuidado Aquí, pegadita, pegadita, pegadita Vale, cuando quieras La torreta Pa' mí la torreta Es murfeando, que flipas Vale, espera Eh, nada, nada No hay movimiento de mala No hay mouse Sí, sí Eh, Shadow Pero ahora exploramos todos, ni te rayes. Vale. Aquí hay que hacer query. Aquí no hay nada, ¿eh? O sea, aquí podemos entrar fácil. Dímelo de key barra baja grey, barra baja qué? White. Key barra baja white, barra baja 815. Vale. ¿Sale? Vale. Usa el comando ping en una terminal en zona 47 para encontrar la llave. Ok. ¿Estamos en la 47? Estamos en 47B. Ah, pues sí. 47C estamos. Vale, pues ping... Usa ping, a ver si... Key white, ¿no? Sí, key barra baja white, barra baja 815. Vale, ping. Por allá. Lo he escuchado por allá. Mira, está... Estoy yendo. ¿Pingué otra vez? Me ha alejado. ¿Lo has encontrado? Es eso, ¿no? ¿No? No. Vale, te hago otro ping. Espera, espera, espera. Que estoy abriendo un... Un locker de estos. Bueno, te hago el ping si encuentro el terminal. Que lo he perdido. He perdido el terminal. A ver si hay aquí botiquino o algo. ¿Qué coño es? ¿Qué pasa, negro? Key white 815, la encontré. Bien, coño, cojonudo. Vale, pues ahora podemos explorar todas las salas que nos hemos encontrado. Que nos hemos ido. Para munición y etcétera, ¿sabes? Nos hemos dejado un montón de salas, tío. Imagino que tendrán bichos también, supongo. Aquí hay una puerta. Vale, toda esta zona ya está. Nos falta explorar esta de arriba y esta de la izquierda y de frente. Lo que me mata es que solo puedo marcar a los muñecos si se están moviendo. Si no, los puedo marcar. Vale, aquí. Escanes de seguridad. Puede que venga oleada, ¿eh? Aquí delante de la puerta hay uno, dos, tres, cuatro bichos. Pues, espérate. Yo voy a poner la... Aquí justo delante de la puerta hay cuatro bichos. Y uno a la izquierda, o sea, a la derecha hacia allá. Vale, he puesto la torreta vigilando el flanco izquierdo. Por si acaso vienen bichos, ¿vale? Voy a activarlo. Yo te digo si vienen por detrás. Nada, por detrás no, ¿eh? ¿Delante? ¿Bichos? Delante, justo delante, justo delante. Hay tres delante. Ah, mira, aparece un triángulo... Ah, es verdad. Tengo uno detrás, tengo uno detrás que me está pegando. Vale, bien defendido, ¿no, ahora? ¿Cómo estáis? Viene más, viene más, viene más. Vale, último. Ya está, ya está, se ha acabado. Vale. Vale, cuidado que hay cuatro delante de la puerta, ¿eh? Vale, pues, pongo la... Voy a poner la torreta. Estáis tocadísimos, ¿eh? Creo que tengo un botiquín. Ah, no, no tengo. Joder, con los tirafuegos. Joder, con los tirafuegos. Algo ligerito, no sé, un sándwich, algo así. Vale, eh... No tengo botiquín. Pensé que tenía un botiquín para curaros, pero no. Lo gasté antes con vosotros. Bueno, pues estamos aguantando mucho mejor que antes, ¿no? Cada vez aguantamos mejor. Se supone que es la idea. Cada vez jugamos un poquito mejor. Vuelve a la puerta y usa la tarjeta de acceso para entrar en zona 48. Espérate, coño. Vale, tengo yo la tarjeta, creo. Aquí hay una puerta. Vale. ¿Ves algo? Nada, despejado. Vale. Vale, vale, hay uno ahí delante. Hay uno ahí delante, hay uno ahí delante. Mira, hay dos. Aquí delante hay dos. Vale, espérate, que les mato con la lanza. Que la lanza creo que guanchotea si la cargo entera. Justo, aquí hay dos. Vale. Ahí va. Se me ha descargado sola, tío. La lanza. Viene uno por la derecha. Le veo. Parcado. Ay, cabrón. Está muerto ya. Qué puta casa. Vale, ¿qué bien el cofre? Eh, uno por delante, uno aquí delante. Ya está, no hay más. Vale. Oye, la información que da el escáner este es la hostia, eh. Es bastante worth it, ¿no? Saber de por dónde vienen, cuidado, eh. Un refill, bien. Espérate, eh, ¿cómo estás de...? ¿Dónde está Shellow? Eh, toma, Shellow, ven aquí. Es mucho más útil el moco que mi torreta, tío. Vale, ¿dónde estamos? Eh, hay tres detrás de esta puerta. Cuatro, cuatro. Cinco detrás de esta puerta. Vale, voy a poner la torreta, ¿vale? Vale, abro. Toma, toma, toma. Hay un lanzafogo, cuidado. Ya. No, viene uno más. No, hay un lanzafogo, hay un lanzafogo, hay un lanzafogo. ¿Cómo más? Nada, tío. De locos la info, eh. Nada. Estamos jugando al Get the Fuck Out. Bueno, digo yo que se llama así. Vale, aquí no hay nada. No, no, no. No hay ni un casillero, tío. ¿En serio, tío? ¿Gastamos munición para nada? ¿Ni un puto casillero nos das? Vale, por aquí no hay nada, gente. Nada vacío, vacío. Vale. Hay que ir a la zona 48. Hostia, pues estamos tocadísimos de vida todos, eh. Es que creo que es aleatorio lo que tocan los casilleros. Sí, muy posiblemente. Vale, hay que ir para arriba, entonces. Para acá arriba. Mapa al norte. Impresionante hasta el momento. Me lo estoy pasando como un crío, en verdad, eh. Tiltea lo difícil que es. Pero es parte de la gracia del juego. Hay que aparte ahora con... Sabiendo ya más o menos cómo funciona el juego, ya cambio la vida. Es que fíjate, nos ha llevado dos horas entender el juego. Dos horas nos ha llevado. Que da munición. Pues eso está un poco cojonudo. También tener en cuenta que somos tres personas y otro bot. El bot es una mía. Aquí detrás, aquí detrás hay dos bichos. Y un poco más para atrás, a la izquierda y a la derecha, y otros dos. Izquierda y a la derecha. En los blancos. Espérate, ¿cuáles son los más cercanos? Aquí justo delante hay dos. Vale. Y luego hay uno tirando para allá, y otro tirando para allá. Espérate, que ese gilipo es el que la recogió. Ah, que aquí nos hace falta la K-White. ¿Quién la cogió? Tú, ¿no? Ah, yo yo. Abre cuando puedas. Mierda. No creo que venga oleada otra vez, ¿no? Te digo. Me queda una bala de la pistola. Ahí está, ahí está. ¡Checkpoint Reach! Hostia, dos grandes. Esperad, 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 esperad. Esperad. Que coloco bien esto. Se viene, ¿eh? ¿Piensas a disparar? ¿Y torreza? Hay un tirafuego, ¿eh? Al fondo. Tío, haciendo el baño de los pajaritos, hijo puto. Vale, le dolé la cabeza a uno. Joder, pero, ¿cómo se sigue moviendo, tío? Vale, están muertos ya. Queda, hay unos por aquí a la derecha. Necesito munición, tío. Hay uno aquí arriba, hay uno aquí arriba. ¿Dónde arriba? Vale. Bajando por estas escaleras. Ah, vale. Que le mato con la lanza, ¿no? No, 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 no. Debe estar del otro lado de la pared. Vale. Aquí nos hinchamos a cosas, me acuerdo. Medipack, medipack. Bien, coño. Curaos. Y si os sobra una, pues me lo dais a mí. ¿Munición? No, un artefacto, tío. Vale. ¿Cómo va, Shell? 20. A ver si pillamos otro... ¿Qué es esto? Granada de espuma. ¡Ay, mi madre! No hay nada de munición, tío. Espera. ¿Ves algo? Espera, espera. Hostia, aquí hay cinco, tío. Nada más entrar a la puerta, hay cinco. ¿A la derecha o centro? Uno aquí. Uno. Aquí y los demás para ahí adelante. Vale. O sea, tu torreta los pillo ahora mismo a todos. Ah, están para abajo, tío. Qué putada. A ver, podemos podearlos. Espera, espera, espera. Podemos ir agachados. Podemos ir agachados, ¿eh? Y matarles a esa melee. ¿No tiene munición de torreta? Ah, no tiene munición de torreta. Vale, pues estoy jodido. Me ha dado. En serio, tío. Ahí tienes ahí adelante, cuidado. 23 de vida estoy. Ay, Dios bendito. La escopeta es una porquería, ¿eh? No vuelvo a cogerla en mi vida. Cuidado, cuidado. Tira fuego hacia adelante, tira fuego hacia adelante. Cuando se asume le mato. A tomar por el tiro. Ah, no. Le queda un tiro. La escopeta es una basura. Tira fuego, cuidado. Ah, el fuego, tío. Tira fuego, tira fuego. Toma. Muerto, muerto, muerto. Tengo que recoger a mí. ¡Bitch! Pero, ¿la linterna les atrae? ¿Esto qué es? Un refín. No, les atrae el ruido, creo. Ah, ¿la linterna sí? No hay nada aquí delante. O sea, ¿qué podemos saber? Es un problema. ¿Qué pasa? No entiendo. Ah, que me estoy gastando el refil. Vale, Cheryl. ¿Dónde estás? ¿Quieto? Aquí detrás de esta puerta hay uno. Vale. Ya, tío. Estamos teniendo muy mala suerte con la munición. Muy mala suerte. La mira térmica es muy clave, ¿eh? Con lo oscuro que está todo. Uno viene. Viene uno, viene uno. Joder. ¿Me escondo detrás del muro? Es cuatro, 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 cuatro. Tira fuegos al carajo. Cuidado, tira fuegos. Me escondo detrás del muro para que no me dé el fuego y el fuego se curva y me da. Vale, no hay nadie, ¿eh? Se ha acabado. Vale, nadie, 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 nadie. Vale, a ver qué hay aquí. Vale, tengo un botiquín de cuatro cargas. ¿Cómo estáis de vida? Estamos todos en la porquería, ¿no? Es que nos han tocado cero putos botiquines, ¿sabes? Otro para ti. Eh, cuidado, hay uno ahí en la oscuridad. Toma, río, quieto. Como veis de munición, estamos todos malísimos de munición, ¿no? Sí. Voy a guardar este botiquín. Eh, mira, hay un botiquín ahí. Un botiquín no, una caja. Eh. Oh, cuatro packs de munición, tú. Uno para mí. Ven aquí, río. Uno para ti. Aquí delante hay gente. Xelo, ven aquí. Aquí delante de esta puerta hay gente. Para ti. Mira el Xelo, toda la gazapa. Mira, os acabo de dar munición, tío. Bien. Mira, mira cómo abraza el medipack, el tío. Sí, sí, mira, mira. Una ratita. Esa fue la, esa es la curación, la curación que dejé yo para coger la, la munición. Mira, aquí delante. Ah, y delante hay uno. Vale. Voy a poner aquí la torreta. Le he dado dos cargas de munición al Xelo, que es el que más falta le hacía. Vale, agachaditos, agachaditos. Está de aquel lado de la pared. Vale. Van a intentar matarlos a melee, tú. Apagar la linterna, apagar la linterna. ¿Dónde están, tío? No los veo, eh. Putas barras luminosas, tío. Ah, pero si por así aquí... Ah, vale. No, no, están del otro lado de la pared. Ya decía yo, aquí ya pasamos. Me le he cargado el cabeza, sí, es lo que estaba haciendo. ¿Aquí? Mira, de este lado de la pared, aquí hay gente. Vale, vente. Es por aquí, eh. Esa puerta de arriba no se puede abrir aún. ¿Cómo que no? Si la estoy abriendo yo. ¿Ah, sí? Estamos yendo por abajo, eh. Estamos todos abajo. Va a abrir por abajo, Río. Ah, no, pero esto ya lo programamos. Esto ya lo programamos, es por donde Río. ¿Es arriba? Vale. Vale, pues... Vale, mira, espera, espera, espera. Dos. Aquí detrás justo y dos. Uno para la derecha y uno para la izquierda. Yo vigilo la derecha. Que tengo el rifle... El rifle térmico. Vale, ya está. Yo vigilo... Izquierda, derecha, ¿no? Yo vigilo derecha, yo vigilo derecha. Vale, me envío la izquierda. Devuelo la cabeza. ¡Córdete! Cuidado, córdete, eh. ¿Quién me ha dado? ¿Me ha pegado el gordete? ¿Cómo? Sí, porque tiene una lengua. Tiene la puta lengua esa larga. Ah, pero... Joder. Pensé que estaba en stunlock el tío. Mierda, pues estoy jodido de vida yo ahora. Y aquí viene la oleada. Me cago en la puta, tío. Es imposible. Vale, vamos a abrir esto por si acaso. Por ahí vinimos, ¿no? Sí. Aquí era la oleada, ¿os acordáis? Sí. Sí, porque es el acceso a la zona 49. Cierren la puerta y tiren le cum. Cerramos esta puerta, ¿no? Vale. Y por la que venimos también la cerramos, entonces. Hacker cerradura, espera. Claro, porque venir vienen de aquí una burrada ellos, eh. Vale. Dicen que le tiremos cum, pero no creo que haga falta, ¿no? Vale, ¿cuántos compienes? Voy a poner sentinela en la escopeta. Voy a ponerlo aquí, yo creo, tío. Mirando para allá. Vale. Lo queráis. ¿Te queda cum o lo has gastado ya todo, Shell? Tira un poco por aquí, por los escalones. Vale. Vamos a darle. Salen de la puerta de arriba, eh. Pero a saco de ellos, además. Coño. Vale, ahora vendrán los cuatro puntos, ¿angordáis? Cuando vengan... Cuatro puntos. Ah, no, aquí, 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 aquí. Vienen por ahí, mira, mira. Vienen por ahí una burrada, mira. Marcaos. Ahí vienen. Vale. Ya está, ¿no? Aquí arriba, chicos. Ah, están golpeando la puerta. Cuatro puntos. Están golpeando la puerta. Cuatro puntos. Vale, rompieron la puerta, rompieron la puerta. Tira juegos, tira juegos. Tira juegos. Mierda, tío. Vete, igual me renta caerme y que me levantéis, eh. Vale. Igual me levantáis con más vida. A ver. Con 20 siempre. ¿Dónde estoy? Pues sí, estaba yo a tres. ¿Tú te das cuenta de desde dónde lanzan tirafuegos? Ataca desde su puta casa, el hijo de puta. No, 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 no. Que se pone a cuatro patas boca arriba y te dispara desde ahí. El sentinela lo puse mal. Tiene que haberlo puesto aquí, pero es que no sabía que venían por ahí, tío. Vale, pero bueno, salió bien, salió bien esta. Sí, salió bien. A ver, te digo, espera, espera. Aquí es donde tenemos que reanimar al feto y luego ya... Hostia, aquí nos van a asaltar un montón de bichos igual, eh. Vale, hay que meter el feto aquí. Hostias, hostias. ¿Qué? Dos de munic... Espérate, dos de vida. Espera, que me la chuto yo. Yo tengo 62, eh. Yo voy más o menos bien. Vale, aquí hay otra de vida de... Xelo, ¿cómo estás de vida tú? Vale, quieto. Quieto. Amo, Paco. Dos de vida, Río. 60 y pico. Vale, Xelo, para ti. Vale, aquí nos hemos curado un montón, tío. Y refill, ¿quieres Qum? Venga, para ti. Eh, tengo ammo packs, eh. ¿Te lo he dado? Quieto. Vale, para ti. Amo pack, a mí me hace falta, eh. Y... Espera, ¿cuánto tengo? Uno. Para mí. Tengo uno, eh. Vale. Tienes uno. ¿Quién lo necesita más? Hostia, yo. Yo soy el que menos tiene, creo. Pusil 34, pistola 21. Yo soy el que más falta le hace. Yo tengo 23 y 14. Escojeta 23, 14. Sí, yo estoy en la puta madre mierda. Vale, aquí creo que vas a tener que gastar todo el Qum, eh, Xelo. Uy, esto. No hay más botiquines aquí. Me cago en la puta, tío. Qué pena. Vale, mira, eh, Xelo. Va a ser interesante poner todo Qum aquí, tío. Que esta es la última wave, ¿sabes? La última oleada. Y luego ya será escapar. Mira, yo me voy a poner aquí arriba con el fusil. Y hacemos que vea de lejos. Yo pongo ahí a la esta. Espérate, ¿las aguantamos arriba o las aguantamos aquí abajo? Yo desde aquí arriba con el fusil, eh. Aquí mi esta. Espérate, voy a poner un poco más atrás. Yo creo que aquí renta más, ¿no? Aquí arriba. Aquí cubre más terreno, creo. Sí, ¿no? Aquí la torre está de puta madre, creo. ¿Qué pasa, Guxor? Vale, pues aquí hay que echar el... El feto. Ahí va, ahí va el bot. ¡Suéltalo! ¿Cómo le digo que me lo dé? Ah, mira. ¿Me elegí pollas? ¡Suéltalo, coño! Gracias. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me estás vacilando! El tío le vuelve a coger, el tío, ¿no? Pero, ¿cómo le hago que lo suelte? Ah, suelta el objeto, vale. ¡Quita el medio, coño! O sea, me estás diciendo que antes lo dejaba tirado por el medio del mapa sin puta razón y ahora no lo suelta. Hay que activar esto primero. Vale, ¿cómo va esta vaina? Query, nsr. ¿Nsr qué? A02. Barra baja A02. A... A02. Y hacer un ping ahora, ¿no? Ya lo hice. ¿Por qué no se activa la máquina? ¿Por qué? Sí, pues era este. Ping. ¿Coño, ya está? A ver, alcance para ping. Sí, ya está, mira. ¡Ah, que es otra! Vale. No es la misma, coño. Es esta de aquí. ¿Quién tiene el feto? Vale. Yo, yo. Dale, dale, dale. ¿Qué rico? ¿Qué rico? Muchas gracias. Justo cuando estoy defendiendo la última oleada, eh. Muchas gracias. ¿Ya está? Devuelve el neonato. Vale. Coge el neonato, ¿vale? Que lo coja el gilipollas este. Espérate. Eh... Q... Dos... Cinco. ¿El bot? Lo tiene. Lo tiene. Vale. Viene. Vale, viene, 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 viene. Vale, la mierda el gordo. Uy, estoy muy a mede, loco. Soy gilipollas. Vale, ¿otro gordo muerto? Vale. ¿Cuántas veces le quedan? 23. Vale. Me he comido una hostia el gordo porque estaba yo ahí muy a mede, tío. Eh, hay dos ahí atrás. ¿Tienen dos ahí atrás? ¿Un Naruto? ¿Muerto? ¿Otro Naruto? Vale, si se acerca un poco más, doy yo con la escopeta. Vale. Voy a acercar más el dron, tío. Vale, ya no vienen más, eh. Sí, 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 vienen más. ¿Otro? ¿Otro? ¿Vienen dos ahí? Y creo que vienen más, eh. ¿Avanzamos? Avanzamos, avanzamos. Vale, derecha, derecha, derecha. Una lanza. Sí, tira fuegos. Vale. Vale, tío, tira fuegos. Sigue arriba, sigue arriba, sigue arriba. Ven aquí, puerca de mierda. Mira cómo corre. Mierda. No, por culo. Vale. Cuidado, Naruto, Naruto. Hostia, un lenguas, un lenguas. Un lenguas. Vale, me han tumbado, eh. Vale, me ha levantado el boss. Seguimos, seguimos, seguimos. A ver, espera. Buah, estoy fatal de vida, tío. Vale, recto no viene nadie. No tenéis botiquines, ¿no? Vienen, vienen, detrás, 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 detrás. Me están pegando, no sé dónde, tío. Me han tirado para abajo. Un lenguas aquí, un lenguas aquí. Vale, ya está. ¿Seguimos? Hostia, me han tumbado. Te levanta el bote, te levanta el bote. Mierda, vaya bofetón. Vale. ¿Avanzamos, avanzamos? Espera, espera, hay uno en el suelo, joder. Está vivo, está vivo uno en el suelo. Joder. Hay dos aquí arriba, hay dos aquí arriba, joder. Me están pegando. Creo que quedarnos en los mismos sitios es malo. Hay que avanzar aunque nos vengan bichos, tío. Aquí delante hay dos. Hostia, un tirafuegos, un tirafuegos. No fallan, tío. Los putos tirafuegos no fallan. Es que no hay munición, tío. Mucha peña, eh. ¿Habéis caído todos ya? Yo sí. Me quedan cuatro balas, tío. Hermano, es que no llego. Muérete, muérete, tía. No puedo, no puedo. Ni de coña. Estoy sin munición. Es una fumada, hermano. Es una fumada, tío. No, la última oleada de esto es demasiado, eh. Es demasiado. Es que son demasiados bichos y no puede ser. Tenemos que correr, tío. No podemos quedarnos quietos aunque haya un bicho. Es pa'lante todo el rato. Porque los enemigos son infinitos. Nada, pero ya lo haré más en otra ocasión. Sí que lo hacemos, ¿sabes? Me ha molado, tío. Me ha molado bastante, pero... Potenciadores nuevos. Me han dado un potenciador. Vamos. Pero me parece absurdamente complicado, eh. Gracias, Kyber. La escopeta es un asco. Totalmente. La escopeta es un mojón. Bueno. Voy a dejar de grabar. Me lo he pasado de puta madre. Que es lo que cuenta. Muy difícil el juego. Horriblemente difícil. Pero bueno, está guapo. Si estás en YouTube, dejad un like. Vente a Twitch. Y ahora vuelvo, chicos. No os vayáis. Chao. No os vayáis. 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 Gracias.